Bueno, Lalo, felicitaciones. Un gol de cabeza, un gol con una definición exquisita, un gol de penal. ¿Qué más se puede pedir? La verdad que muy contento por todo esto, ¿no? Estamos muy contentos porque ya estamos a punto de salir campeones, así que muy feliz. Y el equipo también, los chicos también, así que estamos muy contentos por todo esto, ¿no? Le queremos agradecer a la gente que nos acompaña mucho y, bueno, por suerte hoy se nos dio. Un rival difícil y ahora esperar lo que sucede entre semana por los puntos y si no el partido con Ferro. Sí, nosotros tenemos que esperar el partido directamente. Por los puntos ya no tenemos que esperar el partido y si se nos puede dar, ojalá para la gente esta, ¿no? Ahora todo depende de nosotros. Muchas gracias. Dejame mandarle un saludo a mi hija que está de cumple, así que un beso. Bueno, Sergio, la verdad es que había que ganar y se ganó. Felicitaciones. Enorme alegría y satisfacción por este triunfo y porque ustedes estén acá. La verdad que hacía mucha falta esto de que se valore tanto lo que es la Liga de la Línea Sur porque tenemos un buen marco de gente, tenemos una excelente cancha, un buen estadio para ofrecer un buen fútbol y, bueno, gracias a Dios se nos dio un partido de la mejor manera. Técnico, presidente, ayudante. Bueno, la verdad es que viviendo para Belgrano. Es un equipo que nos dio muchas satisfacciones cuando jugaban en esos momentos torneos barriales y decidimos armar un club allá hace un año y medio con mucha gente trabajando, con propios jugadores formando parte de la comisión y la verdad que estamos enormemente contentos. Ya en nuestro segundo torneo salimos subcampeón, el primer torneo, el segundo, y nosotros ahora vamos por el torneo. La gente nos pide y es una alegría enorme. Y ahora todo depende de ustedes. Esperábamos este partido. Fue un poco difícil porque tuvimos un parate de dos meses porque la Liga se había suspendido, pero bueno, gracias a Dios hoy se pudo jugar. Es un clásico con Quilme porque venimos jugando de hace mucho en contra desde el barrio, pero más allá de todo, fue claro el mensaje que dimos tanto de la parte mía con toda la gente de Belgrano para toda la gente de Quilme también. La verdad que fue claro el mensaje que le dimos a la gente porque somos todo el pueblo. Mañana trabajamos juntos, nos conocemos todos y tiene que ser una fiesta, más que ustedes vinieron enormemente. No, gracias a ustedes enormemente, Feli, y a todos. Un saludo muy grande para Fabián, Gali, también, y millones de gracias por esta compañía. Un saludo para Televisión Ronegrina de Los Menucos y la pasamos muy bien.